Rusia evalúa la idea de colocar misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos. La Federación Rusa podría desplegar sus misiles nucleares cerca de la costa de Estados Unidos. Así lo informó el periódico estadounidense el New York Times. Según el informe, los diplomáticos rusos lo habrían insinuado durante las conversaciones sobre seguridad celebradas en Ginebra el 10 de enero. Un experto militar ha desmontado los temores de Estados Unidos. Según la publicación estadounidense, las armas nucleares rusas podrían acercarse a la costa de Estados Unidos. Según el texto, los misiles tardarían hasta 5 minutos en llegar a Estados Unidos. El autor subraya que, aunque los representantes rusos no pidieron amenazas directas ni declaraciones oficiales, sus insinuaciones contienen justamente esa implicación. Los periodistas afirman que, si realmente se produjera tal acontecimiento, el mundo se enfrentaría a una repetición de la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Alexei Leonkov, analista militar de Arsenal de la Patria, explicó por qué no tiene ningún sentido que Rusia despliegue lanzamisiles a las puertas de una potencia occidental. Es una fantasía. Los estadounidenses piensan en términos de guerras pasadas. Sí, a principios de los años 60 era posible, pero ahora militarmente no lo necesitamos en absoluto. En los días de la crisis de los misiles de Cuba, acertar en la zona de posicionamiento de un misil balístico ya era bastante difícil. Pero la tecnología ha avanzado mucho ahora, y colocar misiles cerca de la costa estadounidense no es más que una pérdida de tiempo y dinero para nosotros. Se necesita una infraestructura sistícada para mantener los misiles, los guardias. Todo esto requiere una gran inversión monetaria. No tiene sentido. Todos entendemos que en ese caso los misiles estarían en la zona de primer ataque y serían destruidos primero. Su eficacia no sería muy alta, porque naturalmente, tendrían un sistema de defensa antimisiles fiable contra ellos. ¿Y dónde, en su opinión, sería racional desplegar nuestros misiles? Si se desplegaran instalaciones de radar y de reconocimiento radiotécnico en territorio cubano, y se convirtieran en partes del sistema ruso de alerta temprana, eso sería otra cosa. También es posible reanudar las escalas de nuestros barcos a Santiago de Cuba. Allí hay un puerto de aguas prundas que pueden visitar los barcos de la zona de alta mar e incluso los submarinos nucleares si lo desean. Pero, para empezar, hay que ayudar a Cuba en el desarrollo militar y técnico, para conseguirle modernos sistemas de defensa aérea, para que pueda defenderse de cualquier agresión. Al igual que hicimos con Venezuela, proporcionándoles complejos para que pudieran construir un sistema de defensa aérea escalonado. Eso sería racional en mi opinión. La construcción de estaciones de radar difícilmente puede calificarse de agresión, no es un arma. Y una visita amistosa de barcos no es una amenaza directa. Pero si suministramos complejos de misiles, eso es una amenaza directa, y los estadounidenses estarán encantados de reaccionar ante ella. La presencia de tales instalaciones en territorio cubano, por supuesto, lo pone inmediatamente en riesgo. Por eso es necesario construir primero los medios de defensa y ver cómo reaccionan nuestros socios. Y sólo entonces poner algo en su lugar. Si empiezas colocando sistemas de misiles de inmediato, es complicado. Si hablamos de sistemas de misiles, en mi opinión, podrían ser sistemas de defensa costera, porque Cuba está bañada por todos los lados por el agua y la principal amenaza debería esperarse del mar. En consecuencia, necesitan reforzar sus defensas aéreas y costeras. Los sistemas de misiles costeros como Val y Bastión serían suficientes. ¿Podríamos desplegar misiles hipersónicos, el Zircon, por ejemplo? No tenemos intención de desplegar los Zircons en ningún sitio todavía. Los lanzadores de los complejos Bastión también son capaces de lanzar los Zircons. Digámoslo así, a largo plazo. No necesitamos lanzadores de misiles que puedan alcanzar el territorio de Estados Unidos, nos basta con otros medios eficaces. Y al hacerlo no exponemos a nuestros socios y aliados a un ataque. Por el contrario, tenemos que hacer imposible esta agresión. Pero al mismo tiempo, también tenemos que garantizar nuestros intereses nacionales.